Hola, hola, bienvenidos a Nueve Chisme. El día de hoy vamos a estar reaccionando a una entrevista que le hizo el asito de la farándula a Andreina Bravo. Y es que el asito ha tildado a Andreina de diva y de sobrada y de que ha perdido la humildad. Y yo quiero saber cuál es la opinión de ustedes en este momento. Bueno, yo no he visto la entrevista, la voy a ver recién aquí con ustedes enlazados. Pero antes de verla juntos, quiero que vayamos a suscribirnos aquí abajito, activen la campanita, denle like al video y compártanlo para que ustedes sean los primeros en poder ver siempre nuestro contenido. Sin más preámbulos, vamos a ver qué ha pasado entre Andreina y el asito, porque Andreina no quiso darle la entrevista al asito de la farándula. ¿Qué habrá hecho el asito para que ella se la niegue? Veamos y luego comentamos. De los premios hit al circo, así es como encontramos a la bella Andreina Bravo, quien es una de las grandes favoritas para ir a Viña del Mar. Pero mire usted, todo el zafarrancho que se armó al momento de abordar. O sea, antes de ver el zafarrancho que se armó al abordar a Andreina Bravo, solo fíjense en cómo empieza la nota, el asito de la farándula diciendo de los premios hit al circo. O sea, no está mal, o sea, va a haber muchas personas que digan, pero no hizo nada malo, pero yo siento que lo dejo de una forma como despectiva, como diciendo de acá a acá. Y que aún así no quiere dar la entrevista. Es lo que yo siento, lo que yo percibo. Bueno, yo conozco personalmente a la cito y a Andreina Bravo. He tenido la oportunidad de compartir con ellos trabajo y sé cómo es cada uno. Por eso me atrevo a comentar. De otra forma, pues no, no lo diría. Veamos. ¡Ajá! Ahí va Andreina. ¡Andreina, has preferido guardar silencio! O sea, pero prácticamente no veo nada malo. No veo que Andreina haya tenido una mala actitud con ninguno, ni con el camarógrafo, ni con el periodista, porque se ve claramente que es su staff, su trabajador, quien la lleva a otro lado para que no la entrevisten. Y esto puede ser porque Andreina pertenece a la casa televisiva que le hace competencia a Ecoavisa, ¿no? Pertenece a TC Televisión. Entonces creo yo que por eso tampoco la dejaron entrevistar, porque todos sabemos que ella es la figura y la estrella de TC Televisión. Ecoavisa es la competencia y es lógico que jamás en la vida te van a dar una entrevista si no tienes un permiso autorizado por la producción del canal contrario, ¿verdad? No le dejan hablar a Andréina, ¿verdad? Prefieres guardar silencio, no previas producirte. ¿Por qué Andreina? Gracias. Andreina. ¿Ponte seguro? Bueno, como podemos observar, no le dejan hablar a Andreina. Y bueno, seguimos insistiendo aquí con Andreina. Queremos saber sus declaraciones. ¡Queremos saberlo! Amiga, al parecer está molesta con nosotros. Muchas gracias. ¿Queremos hablar con Andreina? Porque obviamente... O sea, hasta el momento no he visto ninguna mala cara o actitud negativa de Andreina hacia nadie. Creo yo que el chico igual está haciendo su trabajo, está protegiendo la imagen de Andreina, porque como les comenté, pues no tienen el permiso. Me imagino yo que la cito no tenía un documento firmado por TC diciendo que podían entrevistarla o que ella podía dar la entrevista, ¿no? Pero hasta ahora no he visto nada malo de parte de Andreina. De parte de la cito tampoco. No quiero que me malinterpreten y luego se hagan comentarios que no son. O sea, la cito está haciendo su trabajo como lo haría yo, como lo haría cualquier periodista, de ir hasta la fuente y preguntar, Andreina, ¿te vas a ir a Viña del Mar? Ya que es un tema que se ha estado hablando bastante en redes sociales, que incluso la misma Dayanara se atrevió a decir que entre Andreina y Mar Rendón, ella prefería que se vaya Mar a Viña del Mar, pues, ¿no? Que Andreina no tiene tanto talento como Mar. Pero bueno, Andreina ya hemos escuchado en otras entrevistas que ella ha dicho que le desea el bien a todo el mundo, que le desea el mal y que ella obviamente con constancia se puede preparar y puede lograr lo que ella quiere y está en todo su derecho de poder soñar y de querer ir a Viña del Mar. Queremos entrevistarla, saber cuáles son sus reacciones. Andreina, ¿te gustaría ir a Viña del Mar, tal vez, Andreina? ¿Te gustaría ir a Viña del Mar, Andreina? Andreina, ¿te gustaría ir a Viña del Mar? ¿Por qué no le contestas a la gente, Andreina? Bueno, podemos observar la actitud y no la dejan hablar, nos empujan. Ahí está el empuje al asito de la farándula. Como les estaba comentando, yo no he visto ninguna mala actitud de parte de Andreina. El chico creo que está haciendo su trabajo. Es más, escucho que el joven le dice al asito, tenemos que irnos a otro lado, estoy apurado. Y el asito obviamente trata de hacer su trabajo. Repito, está muy bien lo que hace el asito. Está poniendo el micrófono para poder hablar con Andreina Bravo, aunque ella no diga ninguna palabra. Está bien, su trabajo es. Pero creo yo que una Veneno Torres ya se le hubiera metido al carro, se hubiera sentado encima de las piernas del chico y le hubiera empezado a entrevistar a Andreina Bravo. Creo yo que así podría pasar. Ahora vamos a escuchar cuál es la reacción de los compañeros de el asito en el set de los hackers de la farándula. Qué es lo que ellos opinaron sobre esta actitud que tuvo el staff de Andreina Bravo con los periodistas. Me sorprendió mucho la actitud de ella. A mí no, a mí no me sorprendió para nada. Yo jamás he tenido ningún tipo de comentario o reacción negativa hacia Andreina, la he respetado como artista. Me sorprendió mucho que parte del staff o de esta persona que la acompañaba de una manera tan grosera, venga, nos empuje, impida nuestro trabajo. Este, en realidad, no entendí tampoco porque si yo soy un artista y tengo la personalidad, yo me paro y digo, ¿sabes qué? Un momentito. Yo sí voy a dar por lo menos unas palabras porque estás, estás ante la cámara de Coavista, la pantalla que te hizo brillar, Andreina. En realidad no entiendo la actitud. ¿Quieres escucharlo, Reinaldo? Por supuesto. O sea, sí, tiene razón el asito, pero no tienes el permiso ni la autorización de TC para hablar con su estrella de este momento, que es Andreina Bravo. Entonces, no puedes exigir que Andreina te hable si no tienes el permiso. Creo yo que el asito lo sabe, obviamente, es su programa y tiene que generar contenido, ¿no? Este, no creo que tampoco el asito con sus comentarios esté haciéndola quedar mal a Andreina porque él está siendo muy claro al decir el staff de Andreina no le permitió hablar con la ex chica reality, ahora cantante. Y bueno, Reinaldo por ahí lanza su punta diciendo, a mí no me sorprende la actitud de Andreina. ¿Por qué? A ver, puede ser que Andreina no le haya dado tampoco la entrevista porque está Santiago Castro y está Reinaldo Vázquez de Calentitos TV, que siempre le han lanzado, como que le han tirado la mala a Andreina, siempre han criticado su forma de cantar, su vestuario, sus presentaciones, su show, todo. Entonces, nunca, bueno, están en todo su derecho a poder comentar como ellos quieran, sin embargo, pues a Andreina no le agrada estos comentarios negativos hacia ella y obviamente, pues, no les quiere dar una entrevista. Recordemos que anteriormente la manager de Andreina tampoco le permitió a Reinaldo Vázquez entrevistarla y Andreina mismo no quiso hablar con Reinaldo y le dijo que para qué va a hablarle a un programa que, pues, que siempre habla mal de ella. Y entonces, también puede ser otro punto válido por el que Andreina no accedió a la entrevista. Dice que te sorprendió. A mí no me sorprende porque Andreina vino sobredimensionada, agigantada, diva. O sea, que por decirte algo así, una talía o por decirte un malumazón, nada al lado de ella. Desde que ella ganó el poder del amor. Andreina, usted es una niña muy linda. Estás exagerando, Reinaldo. Es una preciosura. Merece estar donde está y haber ganado lo que ganó. Pero, por favor, ubíquese, céntrese. Esto que le hizo ahorita a mi querido Lacito, me lo he hecho a mí desde que llegó. ¿Se acuerda cuando la fuimos a ver al aeropuerto y usted me torció y nos quiso hablar con nosotros? No solamente a mí, a Diterofan, a las cámaras de los diferentes canales que estaban ahí. Se portó como diva, como exquisita. La vimos en la Primo Hit, nos hizo fuche, sí. Tampoco nos paró bola. La vimos en un evento este de hamburguesas que por ahí se estrenó. Tampoco nos paró bola. Se hace diva, ni siquiera nos contesta. Se hace demasiado quise. Eso está mal. Con todo el conocimiento que tengo en farándula, una verdadera estrella es la que se debe a la prensa. La que se muestra con ellos. Sin ir más lejos, es una más rendón. Mira, qué diferencia apoteósica. Llegó allá, la fuimos a un aeropuerto. Nos llevó a la casa porque el aeropuerto no se pudo hacer la nota. Mijita, si usted quiere brillar, si usted quiere subir, bájese de esa nube. Y más con un gracito. ¿Qué le ha hecho al Lacito? Brindarle las cámaras de Coavisa. Porque usted aquí... El Lacito lo que le hizo fue no ir a cubrirla cuando ella llegó del poder del amor. Todos los canales estaban ahí, los canales online de televisión, menos Coavisa. Y el Lacito que en ese momento estaba de reportero de En Contacto. Eso hizo el Lacito. No fue a cubrirla siendo ella estrella de Coavisa y haber ganado el reality que Coavisa estaba transmitiendo en ese momento. Y por eso ella incluso no aceptó la propuesta de trabajar en Coavisa, sino que se fue a TC porque no se sintió respaldada por su propio canal. El poder del amor se hizo aquí. Bueno, voy a coincidir con Reinaldo en algo. Que Andreina no contesta es verdad. Incluso antes de que se fuera al poder del amor, cuando yo trabajaba en un canal online, yo siempre la entrevistaba a Andreina. Pero no era directamente con ella que yo me contactaba. Siempre me contactaba con la mamá de Carlos Lira, que en ese momento ellos eran pareja. Siempre mi contacto fue directamente con la señora, que era la representante en ese momento de Libra, del dúo Libra al que ella pertenecía. Entonces, por ese lado puedo decir que no es que es diva. Ella siempre ha sido así. O sea, Andreina no está pendiente del WhatsApp jamás. Creo que en mi vida dos veces chateamos directamente por WhatsApp para coordinar una entrevista. Pero de ahí siempre yo me tenía que comunicar con su representante de ese momento. Y era nada más, o sea, había salido de un reality y estaba empezando su carrera como cantante, como actriz. Y siempre me la he encontrado en eventos. A Andreina Bravo me he encontrado con ella en eventos en donde ella ha hecho opening musical y yo he estado presentando conciertos, etcétera, etcétera. Y Andreina siempre ha sido una chica humilde en lo que respecta a mi experiencia. Siempre fotos, videos, o sea, ya no se le ha negado nunca a nadie. Pero también tenemos que conocer su postura. Ahora es mucho más popular de lo que era antes. Y obviamente las personas que trabajan con Andreina tienen que cuidar su imagen. Imagínate una persona que está disponible 100% y todo el tiempo para las cámaras. Como que creo yo que empieza a manosearse mucho la imagen de ella y pronto pierde ese interés del público en saber sobre Andreina. Imagínate que Andreina respondiera a cada hater. Entonces como que no, ya pierde interés. Entonces sí creo que se hace la importante porque es su trabajo. No creo que se haga digo ni que haya perdido la humildad. Bueno, no creo que haya perdido la humildad. Es una chica muy humilde. Pero los periodistas están en todo su deber, todo su derecho de sentirse aludidos. Y es que también los comentarios que ha recibido de Reinaldo, por ejemplo, nunca han sido positivos. Y creo eso que también le choca a ella. O sea, si a mí me hacen un comentario negativo, obviamente tampoco voy a ir a la boca del lobo. Por mi parte, esa es mi opinión, es lo que yo pienso, es lo que yo digo en este momento respecto a los hackers. Vamos a ver qué más dicen. ¿Qué es lo que les dice? ¿Qué les pasa? ¿Qué les dice? Además, ese productor ahí del circo todo, figuré y sacando a cada rato la cara para decir yo pues que me fue. Ya, pues señores, ¿qué les pasa? Bueno, Santiago, es su turno. De entrada, rechazo el comportamiento de este señor, Mini Cris, que funge como productor de otro circo. Digo otro circo porque ya de entrada sus programas son un circo. Se supone que trabajas en el medio, que sabrías cómo actuar en una situación ante esta. Y más aún, si dices ser el jefe, lo correcto hubiese sido. Señor, en este momento yo estoy como parte del staff de Andreina y también como productor del canal y no autorizo para aquella entrevista. Muchas gracias, Mente. Muy bien. Se acabó. Sí, toda la razón tiene Santiago Castro, pero la rivalidad que tiene TC Televisión con Ecoavisa ya es más personal, creo yo. Entonces, esto es como cuando no te llevas con alguien del colegio o de la escuela, así, igual. Y te evitabas hacer todo este show, pero como el señor siempre ha querido figuretear y se nota leguas cuando sube fotografías con los talentos, hace tiktoks, hace reels con los talentos, bailecitos, por aquí y por allá, cuando el trabajo de un productor es producir, estar detrás de cámaras. Aquí hay el ejemplo de algunos productores que yo no los he visto con el ánimo de figuretear, haciendo tiktok, riguas y demás. No, su trabajo es producir zapateros o zapatos. Si usted está produciendo, su trabajo era también responder de esa manera. La gente hablando se entiende. En este caso, usted parece que ni hablar sabe. La gana es, lo que se ve allí solamente demuestra es el ánimo, las ansias de querer figuretear. O sea, Santiago Castro siempre se ha caracterizado por tener comentarios bastantes fuertes en contra de personas incluso que le caen bien, que son amigos de él. Porque, como él dice, no, me caso con nadie. Está bien, está en todo su derecho. Eso habla bien de su forma imparcial de ser como periodista y me parece extraordinario, ¿no? Porque por último en el video, cuando se ve que se va a trepar el carro, trepate de una. Pero no que te trepas, te das la vuelta, te das guardando, te das guardando. Quería cama, sí, sí. Bebe, baja el seguro, bebe. ¿Qué es eso, por favor? ¿Qué payasas? Hasta libretear. Hasta con eso. Ahí vas. Sí, la verdad es que sí pareció un poco libreteado este tema. Si no fuera porque Ecoavis y TSE son enemigos por rating, creería yo que fue algo armado entre ellos, pero no. No. En todo caso, Andreina Bravo no hizo absolutamente nada. Lo único que hizo fue guardar silencio. No creo que deberían echarle la culpa, como se ha estado comentando en redes sociales. Mucha gente dice que Andreina es diva o que Andreina está alzada, sobrada. No creo que sea así. Creo que es una chica muy humilde que está trabajando por lo suyo y que obviamente se defiende como puede y de la mejor manera posible que le parece a ella defenderse de estos comentarios. Imagínate que están comparándola ahora con Mar Rendón. La comparaban con Dayanara. Ahora la comparamos. Siempre hay algo, un pero, una piedra para Andreina Bravo y es lógico que ella reaccione de esta forma. Sin embargo, los periodistas están haciendo su labor, como obviamente yo también lo haría. La opinión de cada uno de ellos ya eso es a criterio personal. Yo no voy a juzgar tampoco lo que los periodistas piensan de ella. Sin embargo, mi posición es esta. No estoy a favor ni en contra de ninguna de las dos partes. Quiero saber qué opinan ustedes también de este tema. Andreina perdió la humildad para ustedes, esta diva o simplemente los hackers no tenían autorización de entrevistar a Andreina o no tenían el derecho de hacerlo luego de comentar fuertemente contra ella. Así que comentenme aquí abajo, déjenme un like, compartan el video y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. ¡Gracias!